Amor No te atropelló ni un carro, menos la locomotora Fue tu vieja que enojada te dio con la cacerola Porque llegó como Superman Colochones arriba de los pantalones Ya se sentía como Superman Colochones arriba de los pantalones Y es que llegó como Superman Colochones arriba de los pantalones Ya se sentía como Superman Colochones arriba de los pantalones Esto es Onda Norte Mira compadre Richard, como vienes de amolado Vienes con los dientes rotos y con un ojo moral No te atropelló ni un carro, menos la locomotora Fue tu vieja que enojada te dio con la cacerola Porque llegó como Superman Colochones arriba de los pantalones Ya se sentía como Superman Colochones arriba de los pantalones Y es que llegó como Superman Colochones arriba de los pantalones Ya se sentía como Superman Colochones arriba de los pantalones Ay cariño Mira compadre Richard, como vienes de amolado Vienes con los dientes rotos y con un ojo moral No te atropelló ni un carro, menos la locomotora Fue tu vieja que enojada te dio con la cacerola Porque llegó como Superman Colochones arriba de los pantalones Ya se sentía como Superman Colochones arriba de los pantalones Y es que llegó como Superman Colochones arriba de los pantalones Ya se sentía como Superman Colochones arriba de los pantalones No es un pájaro, no es un avión Soy yo cariño Colochones arriba de los pantalones No es un avión Los pantalones Gracias.